Hola madridista, sabemos que hoy es un día especial para ti. Hoy es 11 de diciembre y la ciudad del Real Madrid se despierta para felicitarte. ¡Ramos, Ramos, despierta! ¡Marcelo, Marcelo, despierta! ¡Marcelo, Marcelo, despierta! ¡Marcelo, Marcelo, despierta! ¡Marcelo, despierta! ¡Marcelo, despierta! ¡Qué sangre fría! ¿Y el gol de Sisu de Golea en la novena? Increíble como sufrimos con el gol de la accommodations. Yo cuando vi que rematabas vi que era gol. Y después la tanda en Milán, la presión, increíble. Cuando vi que tirabas tú, digo, a Champions viene para casa. Bueno chicos, vamos, vamos Ponte una batarta Pone arriba Hola madridista, te deseamos feliz cumpleaños ¡Felicidades! Juntos hemos vivido momentos históricos Nos hemos convertido en el mejor club del mundo Y no podíamos faltar en una fecha tan importante